Muchas gracias por estar aquí, por aceptar, yo soy tu fan número uno. Un honor estar en Daniel Sin Cuartel, un gran canal. El honor es mío que estés aquí con nosotros, polizón y náufrago, Rafael. Más náufrago que otra cosa. Bueno, todos somos náufragos, todos somos náufragos. Así es, así es. También polizones. Sí, polizones también, aquí nos colamos en la vida de estrangis. Exactamente. Bueno, un poco para el objetivo de esta plática podemos tener cierto diálogo entre la visión de Víctor Frank con la visión de Ortega, Unamuno y Julián Marías. Un poco lo bonito de esta visión humanista de Víctor Frank es que es muy filosófica, es una psicoterapia muy filosófica. La logoterapia tiene dos aspectos, uno que se llama análisis existencial, que es la visión antropológica del hombre, y la logoterapia que es la propia de la psicoterapia, lo que es en el aspecto clínico, en el aspecto de la terapia. Y una de las cosas que me llamó la atención, bueno, desde Freud, creo que fue un poco desde Freud que se empieza a hablar en la modernidad sobre las masas. Y Víctor Frank no es la excepción, también habla sobre las masas. Y también Ortega y Gasset, por supuesto, que es de los más famosos que conocemos. Y un poquito aquí creo que más diferencias tienen coincidencias. Estoy contigo. O sea, a mí desde luego, Víctor Frank, perdona que te interrumpa. Sí, sí, ¿no? Lo que, como hemos hablado por teléfono y eso del otro día, lo que desde el principio me sorprendió, la afinidad que tiene es como una especie de psiquiatría de la razón vital. O sea, la filosofía de Ortega le pone la etiqueta de razón vital y yo desde luego veía una afinidad tremenda desde el principio. Y me sorprende, por ejemplo, que Julián Marías, que es tan receptivo y tal, yo no recuerdo haber leído ningún texto que haga alusión a Víctor Frank. Ni Víctor Frank que haga alusión a Ortega. A Heidegger sí, por ejemplo, claro. Y entonces yo pienso, sí, puede tener la conexión a través de Heidegger a lo mejor. Porque sí que es verdad que Ortega y Heidegger, digamos, hay melodías similares. Luego hay otras cosas que son dispares, que además María se encarga de subrayar y de decir. Pero bueno, yo creo que puede ser por ahí el punto de conexión y desde luego me ha sorprendido siempre eso, la afinidad enorme que tiene. Como desde la psiquiatría, como si fuera una psiquiatría de la razón vital, de verdad, siempre me ha sorprendido. Sí, y definitivamente fue, yo creo que sí es el punto de contacto, porque Víctor Frank sí conoció a Heidegger. Sí, Heidegger sí, lo nombra y lo ha estudiado, sí, 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 sí. Sí, tuvieron su contacto. Aunque sí, igual, definitivamente está un poco alejado de esta visión de Heidegger, que tiene igual sus coincidencias con esto del ser ahí. Aunque Heidegger no me atrevo a leerlo, se me hace muy complejo. Bueno, realmente no sé si hace falta valor, no sé, Instituto Suicida o qué, pero a mí Heidegger es un autor, yo creo que es de lo que más me cuesta. Mira que se habla de los idealistas alemanes, pero yo los he leído, bueno, algunos he leído y, hombre, sí es duro, son duros, pero chicos Heidegger, la verdad, ¿eh? O sea, es muy duro, es muy duro. A mí se me hace muy difícil. Y al leerlo en alemán tiene que ser la bomba. Y bueno, también es un poco la importancia de Ortega, ¿no? Que es algo mucho más accesible para nosotros. Hablamos español, difícilmente podemos aprender alemán. Con trabajos aprendimos un poquito de inglés y... La primera preguntita era un poco hablar sobre las masas, pero en torno a la responsabilidad, porque uno de los temas capitales igual de la locoterapia es la responsabilidad. Y Víctor Frank dice que las masas son la renuncia a la responsabilidad, la renuncia a la libertad. Renuncian a su libertad para vivir en conformismo, hacer lo que todo el mundo hace, o en totalitarismo, someterse bajo lo que quieren otros. Y hoy el tema de las masas no sigue menos actual, sino sigue más actual. Tú, por ejemplo, ¿qué dirías que piensa Ortega sobre la responsabilidad? Las masas son una falta de responsabilidad. ¿Y cómo solucionar el problema de las masas? Por ejemplo, Víctor Frank diría una educación en la responsabilidad. Ortega, ¿qué diría? Bueno, en la cuestión de la responsabilidad, Ortega la liga, al igual que Víctor Frank, pues yo creo que hay una gran sintonía al hecho de la libertad. Al hecho de tener que responder, digamos, dar respuesta al porqué de nuestros actos. Desde el momento en que nuestros actos son libres, es decir, tenemos que dar cuenta y razón de ellos. De por qué un tigre no tiene que dar cuenta y razón de por qué caza un cervatillo. Pues sencillamente lo tiene en su código genético, en su instinto, y él lo caza y ya está. O sea, habría que preguntarse acaso si hubiera una mente detrás de la naturaleza a por qué funciona así. Pero al tigre no puede dar respuesta a eso. Nosotros sí. Nosotros en nuestro actuar tenemos que tomar decisiones. Entonces, en esa toma de decisiones sí que podemos dar, personales, digamos, no podemos tomar una decisión a que me late el corazón. Eso es un movimiento automático. Ahí no puedo dar cuenta y razón de ello. Puedo estudiar por qué la naturaleza funciona así. Pero de mis actos personales sí. Entonces, desde ese momento, en los actos de libertad va inherente una responsabilidad. Entonces, Ortega sí que la señala. Es verdad que Ortega estudia el fenómeno de las masas, pero hay que distinguir, porque a veces se confunde, al hombre-masa del hecho de la masa. Entonces, Ortega distingue las minorías rectoras de la masa, que son funciones sociales. Entonces, explico esto. Yo soy masa en todos aquellos ámbitos en los cuales no tengo una cualificación para actuar y me tengo que dejar llevar por otros, que son las minorías rectoras. Por ejemplo, ante una enfermedad yo no estoy cualificado. Entonces, la minoría rectora sería un especialista, el médico, el dermatólogo, el cardiólogo, el que sea, que es el que sabe. Porque mi actuar como masa, en la concepción de Ortega, es correcta. Es decir, las minorías rectoras tienen que liderar el actuar de las masas, que somos los que no conocemos de eso. Pero luego está el hombre-masa, que ahí sí que se distingue. La masa, que siempre ha habido masas, y minorías rectoras. Eso siempre se ha dado. Pero luego se da para Ortega el fenómeno del hombre-masa. Que el hombre-masa ya es aquel individuo que, sabiéndose masa, pretende imperar, pretende actuar como actúan las minorías rectoras. Es decir, no dejarse guiar por esas minorías y hacer valer su voluntad, puesto que no tiene una cualificación personal para tomar decisiones en ciertos ámbitos. Pero, sin embargo, se cree con la potestad de tomar decisiones, por ejemplo, en la vida pública. Es decir, no está dispuesto a dejarse guiar por las minorías rectoras. Entonces, ahí es donde aparece el fenómeno del hombre-masa. Que es lo que estudia Ortega en su famoso libro La rebelión de las masas. Que no habla propiamente de política, aunque tiene una aplicación clara en la esfera política. Sino que habla de ese tipo de hombre que pretende imperar. Y eso, efectivamente, como tú bien señalas, tiene más vigencia todavía, si cabe, que en tiempos de Ortega. Mucha más. Porque en las redes sociales lo vemos. O sea, aquí todo el mundo sentencia sobre cuestiones de las que tiene un conocimiento prácticamente nulo. O simplemente tiene noticia de algo y ya sentencia, ya pretende imperar, pretende gobernar las cuestiones de las que desconoce todo. Incluso de las que tiene una información tangencial o mínima. Y, bueno, pues eso es verdad. Que el fenómeno del hombre-masa ahora mismo tiene una fuerza tremenda. Y, además, como tú bien dices, no quiere tener responsabilidad. O sea, pretende hacer su voluntad sin darse cuenta que el precio de la libertad es la responsabilidad. O sea, entonces pretende simplemente funcionar, como dice Ortega, como el niño mimado. El niño mimado que no tiene responsabilidad. Quiero esto y lo quiero ahora. Y ya está. Pero esto lleva un precio, ¿no? El precio a pagar no quiero saber nada de él. Que es la responsabilidad, ¿no? Entonces, efectivamente, por eso lo que tú señalabas y lo que yo apuntaba también de la sintonía que hay de Ortega y Víctor Frank. Y, de hecho, ahorita se me viene un poco a la mente, ¿no? O sea, si yo desconozco a este hombre-masa, si alguien desconoce sobre algo y quiere opinar, su responsabilidad es prepararse a estudiar. Si yo quiero opinar algo de medicina, tengo que aprender medicina. Y no es algo como de que veo un videito de YouTube y ya soy un médico. Para nada, sino hacerse responsable y prepararse para poder dar una opinión, para tener una voz válida. De lo contrario, es una irresponsabilidad y un capricho. Pero en este tiempo de eso que se habla de la posverdad y todas estas cosas, que siempre ha existido, ¿no? La manipulación, la mentira, tiene especial peso, puesto que muchas veces yo veo que se abren debates, incluso en grupos. Pues, bueno, ya no estoy en ningún grupo de esto de Facebook ni nada de eso. En su día estuve en Facebook porque me animó un amigo a entrar a cuenta del canal y me acabé saliendo. Pero es verdad que, a partir de una noticia ya no amputada, muchas veces falsificada, incluso, bueno, todos hemos visto citas de Aristóteles, que es que te ríes, dices, pero Aristóteles, ¿cómo va a decir esto, eh? ¿Sabes? O sea, imagínate que hay que procurar, me invento, eh, no aparcar en doble fila porque la ciudad no sería capaz de soportarlo. Pero, bueno, ¿cómo aparcar en doble fila si en la Atenas de su época o en, ¿sabes? O en esta gira no había problemas de circulación. No sé, pero es que hay veces que ver citas, bueno, pero no me voy del tema. Pues, efectivamente, claro, desde el momento en que, como tú dices, una persona se forma para un asunto, deja de ser masa en esa esfera. Claro, para ser capaz de tomar decisiones tienes que formarte. Entonces, aquí entra en juego una cuestión y es la democracia, ¿no? Que es el régimen prevalecente y el régimen legitimador en nuestra época. No siempre ha sido así, no necesariamente la democracia es un régimen legitimador. En función de cómo se asuma socialmente, pero hoy día sí. Pero es una democracia que tiene que delegar en los mejores. Entonces, la democracia, lógicamente, sí que es selectiva y sí que manifiesta la voluntad de una sociedad. Pero hay una cosa que llama a Ortega la democracia morbosa, que es cuando realmente ese hombre masa pretende tomar decisiones absolutamente sobre todos los aspectos de la vida. Cuando no está cualificado para ello. Entonces, la democracia tiene que ser una democracia, digamos, que pretenda, que procure seleccionar a los mejores, a los que mejor van a gobernar la ciudad. Pero luego hay que dejarles gobernar. Lo que no se puede es, pues eso, hay decisiones que sí que podemos tomar los ciudadanos y debemos tomar. Pero luego hay que buscar esa selección de los mejores. O sea, una democracia, hasta cierto punto, aristocrática, podríamos decir. Aunque hoy día no se entiende bien la palabra aristocracia. Y por eso, cuando Ortega habla de la aristocracia y todo eso, se le ha acusado de una especie de sectario elitista y tal. No, bueno, el liderazgo. Hoy entendemos la palabra liderazgo. Bueno, pues eso es la aristocracia en la terminología de Ortega. No sé, ya no sé qué era lo que planteabas, pero ya te hice todo por los terroristas. Está muy interesante. Bueno, y también nos podría esto abrir más temas, pero para no desviarnos mucho del centro, nos regresamos un poquito y pasamos también al siguiente aspecto, ¿no? La famosa frase de Ortega, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Yo como veo estas circunstancias que no elegimos, las circunstancias están ahí. Y nos tenemos que hacer, otra vez, regreso a esta palabra, responsables. Este, salvarlas, yo lo entiendo como responsabilizarse. Y también otro aspecto que veo que hay compatibilidades cuando vamos a hablar precisamente de estas circunstancias. Y Víctor Frank nos habla del sentido de la vida en el sentido del momento. El sentido del momento cambia de minuto a minuto, de hora en hora, igual que nuestras circunstancias están constantemente cambiando. Y ahí es donde encontramos este sentido del momento, en estas circunstancias que se nos presentan cambiantes. No sé si estoy bien interpretando este salvar las circunstancias como responsabilizarte de ellas. Sí, 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 en gran medida sí, sí. O sea, tiene un alcance, digamos, más amplio, pero sí, 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 va por ahí. O sea, circunstancia, dice Ortega, que es lo que me encuentro y tal y como me lo encuentro. Que es mi mundo, la realidad que me encuentro. Pero esa realidad, digamos que para poder hacerme cargo de ella, poder funcionar, porque la vida me impele en todo momento a seguir viviendo. Tengo que tomar decisiones continuamente. Tengo, necesito interpretarla, necesito entenderla. Entonces, necesito que tenga sentido el hombre en busca de sentido. Necesito que la realidad tenga sentido y aquello con que me encuentro necesito que tenga sentido. Entonces, dice que la reabsorción de la circunstancia, que es lo que tiene que hacer el ser humano, ¿no? Ortega dice que es el camino o la meta que tienen que seguir los seres humanos. ¿Qué es esa reabsorción? Es alumbrar el sentido que esas cosas tienen, entender la realidad y que tenga una coherencia. Salvar la realidad precisamente es interpretar su sentido y alumbrar el máximo de sus posibilidades. Y esto se conecta con el amor, con la cuestión del amor. Cuando se ama una realidad, cuando yo amo, por ejemplo, a una persona, busco potenciar al máximo sus posibilidades, todo su potencial. Y empiezo a alumbrar esas realidades que quizá a veces estaban latentes y que son un potencial que la salvación consiste precisamente en eso, en alumbrar lo que llega a ser lo que está llamado a ser. Bueno, y así con toda realidad. Entonces, por eso dice Ortega que el amor es una conexión, ¿no? De que al final vas conectando toda realidad, porque toda realidad a su vez necesita de otras realidades y que las tienes que... procuras ponerlas a salvo porque te interesa esta realidad. Bueno, no quiero irme demasiado por las ramas. Entonces, efectivamente, la circunstancia es aquello que me encuentro y que tengo que interpretar, tengo que entender para ubicarlo dentro de mi vida y además sacarle el máximo potencial. Y la persona que está abierta a alumbrar esos sentidos de una forma amatoria en última instancia, es decir, amando esas realidades, al final se plenifica a sí mismo también, porque somos seres trascendentes. Es decir, que no nos podemos quedar en nuestra mismidad, sino que nuestra manera de ser es hacia afuera, vivimos hacia afuera. De hecho, nos encontramos... Ortega dice que la primera realidad que encontramos es mi vida, no la vida como... La vida ya es un concepto. La vida... No, mi vida me encuentro yo viviendo. Antes de construir ninguna teoría filosófica ni nada, yo ya estoy viviendo. Estoy teniendo que actuar con la realidad. Luego ya podré hacer una introspección, podré... Que, por cierto, es muy interesante. Víctor Frank habla de... Distingue la psiquiatría de Freud, la de Adler y tal, ¿no? Entonces dice que su psiquiatría no es tanto, no es que lo descarte del todo, pero no es tanto introspectiva ni retrospectiva, sino proyectiva, ¿no? El para qué, el sentido de la realidad. Y esto es muy orteguiano. Es decir, yo me tengo que hacer cargo de mi realidad, de quién soy y de mi pasado, que es una circunstancia con la que me encuentro, pero todo eso está al servicio de mi quehacer, de mi futuro. Decía Julia María que éramos futurizos, orientados al futuro. Por eso, verdaderamente, la sintonía es enormemente afín. Vamos. Bueno, me voy por las ramas, como veis, Daniel. Tú bájame, tú bájame, ayúdame a... Magnífico, ¿no? Me he ido, me he ido. Vamos a alternarnos un poquito más en estos puntos que son muy interesantes. También un poquito puntualizar que precisamente Víctor Frank también dice esto, por ejemplo, del amor. El amor nada más es ver lo que la persona es, sino lo que puede llegar a ser. Exactamente. Ahí está completamente... Están las salvaciones, esas son las salvaciones de las que hablarte. Oh, ok. Están las salvaciones. También, por ejemplo, a diferencia de otras psicologías humanistas, como la de Maslow, que tiene su pirámide de motivación, Maslow pone en el pico hasta arriba la autorrealización. Y Víctor Frank dice que no. Bueno, él pone como lo que, digamos, está en el pico, la autotrascendencia. Es mirar al otro. Ser para el otro. O sea, lo que le doy al otro y no lo que me doy a mí mismo. Un poquito quitarse esta mirada hacia sí mismo y ponerla en el otro. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. Cuando hablemos un poquito más también ya de Julián Marías. Ahora vamos a pasar un poquito con Unamuno. Porque somos futuristas. Al bueno viejo de Don Miguel. Uno de mis filósofos favoritos, definitivamente, Miguel de Unamuni. Y bueno, somos futuristas y somos conscientes en este futuro que vamos a morir. Y yo como veo Unamuno es, nada más tiene una sed de, o su sed de inmortalidad. Es lo mismo que sed de Dios y sed de un sentido último. Las tres cosas son lo mismo para Unamuno. Sed o hambre de Dios. Sed o hambre de inmortalidad. Y sed o hambre de un sentido último. Porque él dice, por ejemplo, si todos morimos del todo, ¿para qué todo? Y dice, ¿para qué es el meollo del asunto lo que corroe el alma? Esa es la angustia de Unamuno. Y creo que también es un ejemplo de que lo que a él lo mueve más. No es una voluntad de placer, como Freud. O una voluntad de poder, como Adler. Sino una voluntad de sentido. Una búsqueda de sentido. Un querer creer en un sentido último. Víctor Frank, por ejemplo, hace esta separación. Sentido del momento, que es lo que es concreto en lo que me está pasando en mi presente. Sentido último de mi vida, que es cuando ya me estoy muriendo, que sentido tuvo toda mi vida. Y este suprasentido, que es el para qué de todo. Que es lo que precisamente a Unamuno le preocupaba. Y sin este para qué de todo, es como si fueran las patas de la mesa. Se cae lo demás. Se cae lo demás. Un poquito aquí la pregunta. Tú que eres el experto en el tema de la muerte. Bueno, cobertura. ¿Qué relación hay entre el sentido y la muerte? Bueno, para Unamuno, como tú muy bien has explicado, toda la del mundo. Es decir, el para qué es el que señala el sentido de las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay un para qué, no hay un sentido. Hay un mecanismo ciego del universo que opera, digamos, fuera de la conciencia de nadie. Si no hay un dios, no hay nadie que lo comprenda, un día desapareciremos del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. Por ejemplo, Unamuno, claro, reparen que dice, es que un día, podemos decir, bueno, para las futuras generaciones, pero se agotará. Se agotará la humanidad. Se agotará el planeta. Pero es que se agotará el universo. O sea, si el universo un día se enfría, llega esta expansión y, bueno, no, o sea, los físicos cada vez te dicen una teoría. Y ahora hay 200.000 teorías que, para ser una ciencia exacta, que nos reprochan a los filósofos que no somos una ciencia exacta, no entiendo cómo hay tantas teorías de qué va el universo. Cada vez nos salen, cada semana, en un vídeo de estos de tutorial de física, que yo los veo y con mucho interés y mucho agrado, pero cada día te cuentan una teoría distinta de cómo funciona esto. Pero bueno, dice, pero un día, ¿es verdad? O sea, aunque digamos el universo se va a acabar dentro de 127.000 millones de años, ¿vale? Pero llegará esa fecha. O sea, es que llegará esa fecha y se quedará todo paralizado. ¿Y para qué? Para nada, para quedarse ahí. Entonces, efectivamente, para un amuno es la gran tragedia. Y lo bueno de un amuno es que no se engaña. Cuando, por ejemplo, me estoy acordando de San Manuel Bueno Mártir, que es una novelita delgada, muy desesperada, que él escribe de un sacerdote que ha perdido la fe. Y que él, para no angustiar al pueblo en el que sirve, en el que atiende, hace ver que él sigue con la fe y que los demás quiere que vivan en la ensoñación de la fe. Ya digo que es bastante dramática. Bueno, pues, en un momento dado, dice, por ejemplo, que el marxismo o el pensamiento de Nietzsche o todo esto, que eso sí que es un ópido del pueblo. Porque pretenden encontrar sentidos, en caso de que no exista Dios, donde no los hay. Es decir, y privar al hombre de la gran cuestión, que es su trascendencia. Es verdad que ha habido ideales, por ejemplo, el marxismo, ¿no? Que al final iba a haber un mundo perfecto, un mundo que funcionase, sí, pero si yo muero, o sea, mi propia vida desaparece. Entregada aquí, pero ya, ya está. O sea, está la aniquilación. Entonces, un amuno dice, bueno, no podemos tener el espejismo de que al final hay una gran empresa, pero sí que todo sucumbirá. Entonces, ¿esto va a trascender o no? Va a haber una realidad, Dios, que va a poner a salvo toda mi realidad y toda mi realidad incluso nombra a su perrito y tal. O sea, es decir, parte de mi vida es mi perrito que me acompaña y que quiero que forma parte de mi existencia. O sea, ¿quiero que se ponga a salvo toda mi realidad o no? Y un amuno desespera de esto, bueno. Entonces, efectivamente, el hombre, el ser humano, vitalmente ansía perdurar. Y esa perduración, si acaba en una aniquilación, borra el sentido de nuestra vida. Pero borra el sentido de nuestra vida y de la de aquellos a los que amamos. Si un día aquella persona a la que amo se extingue totalmente, pues al final todo es una pura ensoñación. Entonces, nos lleva a la desesperación. Y un amuno, por ejemplo, aboga por eso. Porque una de las necesidades de trascendencia ya no es simplemente mi perdurabilidad. Sin la perdurabilidad de aquellas personas a las que amo. Y eso, por ejemplo, Julia Marías también lo señala, ¿no? Como necesito poner a salvo a aquellas personas a las que amo. Incluso Julia Marías, que es un pensador cristiano, dice que mi salvación depende en gran medida de ser necesario para otras personas. En el sentido amoroso de la palabra. O sea, que supone mi propia salvación también. El ser amado. Ser amado. Y algo se me dio el santo al cielo con algo que te iba a decir a corazón. Ah, sí. Entonces, voy a sacar a corazón un filósofo, Fernando Sabater. Yo en su día me leí un libro que se llama, lo tengo por ahí, las preguntas de la vida o algo así se llama. Me parece que es algo así el título. Y entonces, bueno, va tocando de una manera como hacer muy amena, muy cercana, muy tangible las cuestiones más importantes, ¿no? Que nos atañen. Y una es el problema de la muerte. Y él en ese libro dice que, bueno, que la muerte a fin de cuentas, que nuestra vida es un paréntesis entre dos nadas. Pero que el hecho de haber vivido ya es suficiente, ya es una satisfacción, ya ha vencido la muerte. Puesto que hemos existido. En un momento dado hemos existido. Y que eso ya es una victoria sobre la muerte, ¿no? Entonces, coge incluso eso de, no sé si es un salmo del muerte, dónde está tu victoria y todo eso, que ya es una victoria sobre la muerte. Claro, yo me produjo una insatisfacción vital e intelectual cuando leí aquello que pensé, José, Fernando Sabater que es una persona de detalle, ha perdido. Pero, ¿cómo que primero, lo que no ha existido no muere? Es decir, no es una victoria sobre la muerte haber existido. Sobre la nada, bueno, pero algo que no ha existido no tiene victoria ni no tiene victoria. No ha existido. Pero yo en el momento en que existo solo muere lo que existe. Y lo que existe, y sobre todo quien vive, quiere trascender. Lo que no quiere es aniquilarse. Desde el momento en que existes quieres trascender y quieres vivir. Y sobre todo, la persona a la que amas, que puede ser un hombre, puede amar a una mujer, una mujer a un hombre, los hijos, los padres, aquellas personas queridas. No te conformas con que ya han existido, pues, me has satisfecho, es una victoria sobre la muerte. Bueno, Fernando Sabater enviudó y tiene esa carga, o sea, tiene esa experiencia vital. Bueno, habrá tenido otras que fallecerían en su vida sus padres, no lo sé. Pero en este caso sí que tiene una herida abierta, que es muy pareja, por ejemplo, a la que vivió Julián Marías. De esa pérdida de sentido vital, ese drama personal, que no tiene consuelo con decir, ha vivido, ya está, me doy por satisfecho. No se da por satisfecho. No se da por satisfecho. O sea, ve que hay un vacío en su existencia enorme desde el momento en que le falta a esa persona. Y tiene ese anhelo interior de que esa persona perdure y de poder llegar el día en que se pueda reencontrar con esa persona. Entonces, efectivamente, el sentido de nuestra existencia depende de que nosotros y aquellas personas a las que amamos trasciendan de esta vida, sean capaces de que exista una perdurabilidad. Cosa que podemos anhelar, puede reflexionar la filosofía sobre ella, pero no puede otorgar la filosofía. Ahí ya sí que va el santo a la religión. La filosofía no puede dar la perdurabilidad. Puede plantearla, puede negarla si quiere, pero lo que no puede es otorgarla. Ahí sí que entra la religión, necesariamente. La filosofía tiene sus fronteras también. Y puede reflexionar sobre lo que dice la religión, eso sí. Unamuno, de hecho, desespera de la fe porque tiene problemas de fe. Pero en esa desesperación de la fe, curiosamente, cuestiona la razón. Desde el momento en que si no hay una trascendencia, nada tiene sentido. Luego la razón no va a encontrar sentido de nada, porque todo es un sinsentido. Entonces, quebrada la fe de unamuno, quiebra la razón, curiosamente. Es decir, aquí la fe es soporte de la razón. Y sin fe en una trascendencia, todo se hunde. La posibilidad de la verdad y del sentido. Sí, aquí, por ejemplo, también... No te iba a decir unas cositas, pero se me estaban olvidando. También este deseo de... A ver si va a ser contagiosa la desmemoria. Cuidado, amigo. Yo tengo una memoria, amor, de pez, no, pero... Sí, nada más sí pasa que se nos va en la memoria. Un poquito este punto del deseo de trascender, ¿no? Muchos dicen, bueno, antes de amar tienes que plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Miguel de unamuno le diría, esos son remedios de inmortalidad. Entonces, al fin y al cabo también va a terminar por acabar. Yo recuerdo también una profesora que tenía escritos unos libros sobre Levinas, que decía Levinas, al contrario de Heidegger, el hombre no es un ser para la muerte, sino para después de la muerte, para lo que dejas a las generaciones futuras. Y yo le dije a esta profesora, bueno, ¿y qué va a pasar con el último hombre sobre la tierra? ¿A quién va a heredar? ¿Para qué generación futura si ya es la última? Me dijo en ese momento, ¿eso no importa? Pero claro que importa. Claro que importa. Que se lo diga a unamuno si importa, ¿no? Me importa, ya lo creo que importa. Sí. Y creo que un poquito este tema de la muerte y del sentido último de esta trascendencia se deja un poco de lado y se quiere conformar con poco, con estos, digamos, remedios de inmortalidad que llamaba Miguel de unamuno. Y también me recordaba un poco, que acabo de leer recientemente a León Tocosoy, su escrito Confesión. O sea, cuando se pregunta el para qué de todo, igual se quiebra. Él mismo se ve al borde del suicidio y pues tiene que vivir con una esperanza, una esperanza, una fe, una esperanza, una fe, una trascendencia, una perdurabilidad. Ah, ya me acuerdo de lo que te iba a decir, Gabriel Marcel, Gabriel Marcel, el que dice, amar, es decir, tú no morirás jamás. Porque él dice, uno ante la muerte personalmente puede tomar una actitud pues estoica ante la muerte, como algo que viene del descanso de los sufrimientos o algo así. Pero lo que realmente le importa a él y a otros pensadores de su mismo estilo es la muerte del otro. Eso es lo más radical y creo que un poco lo que ha hecho el humanismo, las filosofías existenciales cristianas, el personalismo, ha sido poner un poco el énfasis en lo que es el amor, que creo que se ha quedado un poco olvidado antes. Y sobre todo con estas otras filosofías como Sartre, pesimistas, han dejado un poco de lado el amor. Y sin amor, sin esperanza, pues la razón es una razón que no puede aspirar a mucho. Aspirará a cuestiones prácticas de la vida, pero no creo que sea posible tener grandes ideales cuando no se tienen grandes esperanzas. Al final, desprovista de amor cosifica, el pensamiento cosifica a las personas. O sea, crea una abstracción y digamos que empezamos a hacer tornillos intercambiables. O sea, se pierde la unicidad, el hecho de ser único de cada persona y ya digamos que se esquematiza. Ya somos un esquema y sin embargo cuando se ama se ve lo irrepetible de la persona amada. O sea, se ve que no es sustituible por nadie. A un padre que ha perdido un hijo le dicen, no te preocupes que te vamos a dar otro de la misma edad y tal. Pero a ver, es que mi hijo es así. No hay consuelo para eso. No hay consuelo para eso. Porque es único, claro. Y en el momento en que se despose del amor, bueno, es que Sartre es un filósofo que a mí me pone un poco nervioso. Un poco nervioso por todo, vamos, por la manera de... No solo por su pensamiento, sino por su obra, pero bueno. Sí, es que son un poco, yo diría, anti-humanistas incluso. Sí, 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 sí. Pero bueno, es que el estilo de vida que llevaba él mismo, pues es un reflejo también de su modo de ver el mundo, claro. Sí, siempre en nuestra historia hablan mucho de cómo vemos el mundo. Curiosamente han gozado y gozan de muy buena prensa, pero bueno. Está claro que el tema propagandístico y publicitario no solo impera para la política y para las marcas comerciales, sino que es verdad que la filosofía también tiene su punto de prestigios, ¿no? Y en función de, no voy a decir campaña de marketing, pero bueno, sí que es verdad que no somos ajenos a la condición humana. Que hay modas también dentro del pensamiento y de la filosofía. No somos una excepción. Tenemos las mismas debilidades. Vamos a tratar de darle un poco de propaganda a quien sí es el número ese. Por ejemplo, Julián Marías. Cuéntanos un poquito de quién fue Julián Marías, por ejemplo. Aquí en México es muy difícil conseguir sus libros. Es una pena. Es muy desconocido. La pena es que una vez fallecido, la reedición de sus obras es muy limitada. Se reeditan algunos libros, pero la mayoría no. Entonces hay que buscarlos, yo porque los fui comprando en su momento, pero hay que buscarlos ya y ver libros y foros de estos de segunda mano. Pero bueno, yo espero que un día se vayan, ya digo, algunas obras y que se reeditan. La Antropología Metafísica creo que se reedita. España Inteligible, que habla también de América. Y alguno más, pero bueno. Julián Marías, él se reconoce discípulo de Ortega, pero realmente también es discípulo de Unamuno. De hecho, yo tuve ocasión de hablar con él en una ocasión en su casa, a raíz de la tesis doctoral, que iba sobre el problema de la muerte, precisamente mi tesis, y yo todo el rato iba a Ortega, 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 porque está como muy reconocido como discípulo de Ortega. Y él una y otra vez me volvía a Unamuno, porque claro, la cuestión además era la cuestión de la muerte, ¿no? Y él una y otra vez me apuntaba a Unamuno. Entonces, Julián Marías, como digo, es un discípulo de Ortega, que va en su línea filosófica de la razón vital, que no se queda en Ortega, eso es una cosa muy orteguiana. O sea, precisamente Julián Marías decía que quedarse en Ortega es traicionar a Ortega, traicionar el pensamiento de Ortega. O sea, Ortega invita a ir más allá, y es lo que hace Julián Marías. Es decir, no es una repetición y una síntesis sin más de Ortega, sino que va más allá, desde su propia posición existencial e intelectual, digamos que lo lleva más allá de donde había llegado Ortega y planifica sus posibilidades, ¿no? Esas salvaciones de las que hablábamos, pues lo lleva más allá. ¿Por qué invitaría yo a alguien a leer a Unamuno? Principalmente porque pone el centro de atención en la persona, que es la gran crisis que vive Occidente ahora mismo. O sea, ahora se cuestiona, tú mismo lo has dicho, que hay una especie de anti-humanismo en el pensamiento, en la política y en todo. O sea, hay una reducción del humano a aspectos meramente biológicos o meramente operativos en lo social, estructurales, etc. Y entonces, Julián Marías sí que pone el centro de atención en la persona y desde categorías personales. La filosofía, a la hora de abordar la cuestión del hombre, ¿no? Que se decía el hombre. A menudo, normalmente, empleaba las mismas categorías de las cosas para entender a la persona, sustancia, accidente, potencia, materia, forma. Y Julián Marías descubre, bueno, descubre, pone la lupa sobre el hecho de que la persona tiene unas singularidades que nos diferencian de las cosas y de los animales. Y entonces, lo que sí que va elaborando, va tomando de Ortega algunas de ellas y luego va elaborando sus propias categorías para entender a la persona. Y lo bueno es que lo hace en español. Entonces, como hicieron los griegos en su momento, que las palabras que para nosotros nous, logos, lo que sea, apeiron, eran palabras de uso corriente en griego que luego se han quedado en palabras técnicas de la filosofía, ¿no? Así como muy solemnes, pero en su momento eran de uso corriente y un griego entendía perfectamente el alcance que tenía, los matices, que hoy día, pues, usan los filólogos, ¿no? Para entender qué nos quería decir, pues, Sócrates cuando habla de, no sé, bueno, Sócrates, Platón cuando escribe no sé qué o no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues, lo bueno es que echa mano de nuestro idioma, del español. Y entonces, digamos, que alumbra, que dice Ortega, nuevas reverberaciones. Le da nuevos planos, nuevos sentidos, pero aprovechando el sentido matriz de las palabras, a la palabra vocación, a la palabra proyecto, a la palabra circunstancia, como categorías filosóficas que se pueden aplicar a la cuestión personal y porque son palabras que no hablamos de vocación cuando hablamos de una silla o hablamos de un armario. Hablamos de vocación con una persona. Entonces, digamos que desde nuestro propio idioma construyen un pensamiento con categorías humanas para entender a la persona. Y ahora mismo, yo creo que es una necesidad urgente en Occidente el recuperar la realidad personal. Porque estamos asistiendo a una destrucción enorme. Y nos estamos barriendo nosotros mismos. No tenemos soporte. Entonces, yo creo que el gran interés de Julián Marías es ese. Una filosofía pensada en español que va más allá de lo que ha sido históricamente los planteamientos filosóficos en cuanto a la atención a la persona y en cuanto a no dejar que se cosifique, sino medirla con sus propias categorías. Yo cuando estudio una silla, evito categorías como rueda, volante. No digo, bueno, las patas son como una rueda que no gira, que es estirada. No, eso son categorías para un coche. Pero para una silla me vienen mejor otras categorías, otras palabras, otros conceptos. Pues lo que hace Julián Marías es buscar conceptos personales para entender la persona. Y entonces nos ayuda, ilumina lo que es la realidad personal. Yo creo que ahí está su gran valor. Sí, definitivamente. Una labor muy importante de la de Julián Marías es leerlo también. De leerlo. Enriquece, enriquece. Sí. Uno de los temas que veo que trata Julián Marías es el de la vocación. Y un poquito de lo que me venía a mí en duda es, ¿qué es la vocación y cuál sería la diferencia con el sentido? Bueno, estoy, por ejemplo, volviendo a Víctor Frank. Víctor Frank, por ejemplo, se distancia en la marca de Sartre, de Sartre, en que para Sartre, como no hay un sentido realmente de la realidad, pero el hombre realmente para operar en el mundo necesita un sentido, tiene que inventarse los sentidos. Para Sartre el sentido de la realidad, mi propia vida, mi propia existencia, es una invención que yo me busco. Lo que pasa es que, muy acertadamente, Víctor Frank dice, ya, lo que pasa es que si al final es una invención mía en la que yo tengo conciencia de que es mi propia creación, ¿quién va a sacrificar nada por un sentido que en cualquier momento no me puedo exigir nada con ese sentido? Porque digo, bueno, para eso lo voy cambiando en función de mis apetencias o de los riesgos que me comporta, ¿no? O sea, nadie, con lo cual al final mi vida es esa vida líquida, ¿no? Que se habla ahora de la moral líquida y todo esto. O sea, no tiene soporte, son vidas vacías. Porque realmente en el fondo estoy reconociendo que no tiene sentido. Que los sentidos los voy inventando yo, pero porque tengo necesidad de ir tirando para adelante, pero hacia ninguna parte, hacia el abismo. Y si me hago Víctor Frank, dice, no, no, el sentido no puede ser una invención mía, tiene que ser un descubrimiento de para qué estoy yo aquí. Y una vez que lo descubro, ya sí que soy capaz de poner los mecanismos vitales y de sacrificarme y de poner mi esfuerzo y mi interés en sacar adelante ese proyecto en que consisto. Eso es la vocación. Efectivamente, es el sentido al que me sé llamado, al que me descubro llamado. Vocación viene de vocare, de llamar. Es una llamada. Entonces, para Ortega, al igual que para Víctor Frank, es un descubrimiento. No es que simplemente el hombre, necesitamos sentido, necesitamos entender la realidad, necesitamos que mi vida tenga un por qué, un para qué en cada momento, pero bueno, intercambiable que tanto da. No para Ortega también es como para Víctor Frank, un descubrimiento. Y por eso es un hecho moral de primer orden el hecho de la vocación. Que la vocación, lo distinguimos, no es una vocación religiosa. O sea, puede uno tener una vocación religiosa, pero la vocación comporta ese quién al que estoy llamado a ser. O sea, compete a todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, uno de los puntos en que se descubre mi propia vocación es la persona de la que me enamoro. O sea, yo un día me descubro que mi vida no tiene sentido, o mi vida cobra su plenitud con Juanita. Entonces, en el amor descubro es esa vocación, es esa llamada a lo que me siento. No es una vocación intercambiable. No decir, bueno, pues mira, ahora Pepita, ahora Luisita, que da igual, si es que al final me lo invento yo. No, no, cuando estoy enamorado, me descubro enamorado. Pero no es un acto de pura voluntad zarosa. De una pura disciplina decir, bueno, pues ahora voy, he decidido enamorarme de Paquita. No, no es una decisión. Luego puedo ser fiel o no a esa vocación. O puede haber unos impedimentos que me impidan cumplirla por lo que sea. Porque resulta que Juanita no me ama a mí y está casada y está con Paquito, muy feliz. Pero bueno, pero el sentido, la vocación, en Víctor Frank y en Ortega se descubre. Y entonces, en función de mi fidelidad a ese sentido, me voy planificando. O no, o voy traicionando. Decía Ortega que todo lo humano admite grados. Puedo ser, yo persona soy, pero puedo ser más persona o menos persona. Cosa que, por ejemplo, una silla no es. No es ni más silla ni menos silla. Silla. O es silla o no es silla. Una persona puede ser más persona o menos silla. No deja de ser persona, pero puede ser más o puede ser menos. En función de la fidelidad que tiene esa vocación. Y sin embargo, lo que decimos para pensadores existencialistas, un tipo de existencialismo tipo Sartre, pues es que el sentido dice, no, sí que existe, pero en función de que yo me lo voy dando. Vale, pero ese dármelo yo no tiene, ya digo, es muy fluido. No tiene... Bueno, estamos asistiendo a las consecuencias de eso. Ya pretendo darme mi sexo, pretendo darme mi edad, pretendo darme una serie de cuestiones de las que realmente no soy dueño. Bueno, y las consecuencias que tenemos, pues es un destrozo social bastante grande. O a mí me lo parece. Y Juan lo ha despistado. Prácticamente es como querernos inventar la realidad. Totalmente, porque como no tiene sentido ya la propia realidad, que ha sido desposeída de sentido, pienso modularla, no en función de que exista un sentido que yo pretendo alumbrar, sino de mi capricho, porque no hay ningún sentido, ni mi propia existencia. O pretendo modularla y bueno, y hago barbaridades. Sí, una crisis social que estamos viviendo muy grave en estos días. Y es algo que todavía se sigue promocionando estas visiones. Todo es todo, nada es nada, y pues cada quien lo que quiera. Lo que quiera es válido, es el principio moral por el cual actuar, bajo tu simple querer, lo que se te antoje, bajo tu... Pero lo dramático, digamos, es que para colmo no otorga la felicidad. Es que provoca desgraciados. O sea, realmente, habría que ver las estadísticas de suicidios. O sea, el nivel de suicidios que hay es enorme, que eso es un tema que se calla. O sea, y de gente, yo qué sé, que es que... O sea, nos escandalizamos de ciertas cosas que pasan en países de culturas diferentes, pero aquí estamos dispuestos a realizar amputaciones y todo a personas por unos ideales que luego no se pueden cumplir. Es que son... O sea, estamos dejando un reguero de desgraciados. De desgraciados. Pero bueno, ahí seguimos. Sí, también eso de los suicidios es una muestra de la falta de sentido con el que viven las personas. También decía Eric Fromm, pues esta es una muestra de que nuestras suicidios se inclinan a la enfermedad, no a la salud. Bueno, la sociedad entera a veces tiene tendencias a suicidas. O sea, que a veces es que amamos más lo ajeno, o sea, odiamos lo nuestro. O sea, es que hay... Dentro de nuestra sociedad occidental hay amplias bolsas, digamos, de población, que es que desprecian lo propio. O sea, están dispuestos a respetar lo ajeno, pero desprecian lo propio. Y, ojo, en todas las esferas de la vida, ¿eh? No vamos a pensar en marginalidades ni nada. Hace poco, en... Mira, en un canal de YouTube que sigo con agrado y que habla de historia y que es muy interesante, hablaba del Islam. Lo hacen con dibujitos y tal. Y no sé si tenía que nombrar esto, porque igual me estoy yendo del tema, pero sale el Mahoma y lo sacan con un velo. El dibujito de Mahoma sale velado. Mi opinión, ¿eh? Tampoco hablo con los del canal. Que es una forma de autocensura. No, por no herir sensibilidades y tal. Bueno, no herir sensibilidades o no provocar reacciones adversas. Yo ya no lo sé. Pero es que es una autocensura. O sea, en Occidente esto no pasaba. O sea, otra cosa es una falta de respeto. Ya no hablo de caricaturas ni de nada de esto. O sea, hablo simplemente de una ilustración. En Francia, hace poco veía ahí y tal, que se construyen ya, no sé dónde se ha construido una iglesia, en un barrio y tal, sin campanario. Para no ofender al Islam. Pero el Islam puede construir un minarete sin ningún problema. En la propia Francia o en cualquier parte, porque creen en lo suyo. No reprocho nada, es que creen en lo suyo. Pero en Occidente, ya digo, te estoy hablando de distintos ámbitos. Ya no te digo gente marginal o gente... Ya no hablo de antisistema. Es que lo ha empapado todo eso. O sea, él no está dispuesto a defender nuestras propias convicciones y a respetarlas de los demás al máximo. Pero, digamos, que Occidente no cree en sí mismo, es que tenemos pruebas minuto a minuto en todo, en todo, en todo, en todo nuestro entorno. Ya digo, incluso en ámbitos que pueden parecer que estarían más allá de eso, incluso que abogarían, serían las raíces de Occidente, ¿no? Nuestra historia, ya digo, canales que explican muy bien nuestra historia. O el cristianismo, imagínate, ¿no? La propia iglesia. Y hay un temor a ofender, pero una disposición a acabar con lo propio, a dejarlo de lado, muy sorprendente. Muy sorprendente, sí. Precisamente por ese vaciado sentido. Sí, sí. Definitivamente hay una especie de, incluso, odio hacia lo propio, hacia lo occidental, lo que es el cristianismo, rechazado, fobia... Totalmente. Pedir perdón continuamente. Bueno, pues ahora, a ver, históricamente tampoco es poder pedir perdón. Yo no puedo pedir perdón por lo que hizo una persona hace mil años. Es que es absurdo. ¿A quién le voy a pedir perdón? Pero como si el resto de la humanidad hubieran sido santos varones. O sea, es que donde ha habido fuerza y donde ha habido poder, ha habido abusos muchas veces, pero a lo largo de la historia, en todos los continentes, en todas las épocas. Y ahora sí, sí, hay un afán por golpearnos en pos de no se sabe qué. O sea, la excelencia moral ahora está en el suicidio. En el suicidio social, hablo ahora. Dicen, no, no, que vengan los otros y imperen sobre nosotros. Bueno, pues hay una reducción, hay un vaciado de sentido propio tan grande que estamos dispuestos a asumir los de otros ámbitos civilizatorios, digamos, despreciando lo nuestro. Entonces hay una desorientación enorme. Hay una desorientación enorme. Sí, definitivamente toda nuestra riqueza, que no es poca cosa, quieren tirarlo en la basura. Pero bueno, la propia tecnología, o sea, es que curiosamente ese mundo distinto y tal que llega hasta nosotros, disfruta de nuestra tecnología. Esto ha sido un desarrollo occidental, es que es así. O sea, la técnica, y puedes decir, bueno, pero es que en Corea del Sur, ya, pero con técnica y con pensamiento, esto se ha elaborado a partir de pensamiento occidental. Digo que no haya que aprender de los demás. Esa precisamente ha sido cuando, y no pretendo tampoco santificar todo lo occidental, necesariamente, pero bueno, darle su valor. Y volvemos a lo mismo, salvaciones. Sacar lo bueno que ha tenido. Pero bueno, ahí ya digo que miramos con una lupa de precisión a ver cualquiera de nuestras fallas, cuando lo son, y con los demás tenemos un margen de tolerancia enorme por un multiculturalismo en el cual eso es comprensible y es defendible y hay que respetarlo. Y lo propio no se respeta. Porque no se hace propio, para empezar, claro. Molesta. Bueno, me estoy yendo del tema, Daniel, perdona. Pero bueno, sí, la vocación y el sentido van de la mano. Eso es. Y el sentido, a lo que me siento llamado, la vocación, no es una invención. Entonces no sería una llamada, una vocación. Sería un proyecto personal de vida. Yo voy y hago un proyecto personal como decisión unilateral mía que puede ser cambiante. Pero eso es distinto. La vocación es, se le puede responder o no. O sea, se puede ser fiel o no a la vocación. Pero precisamente porque me la encuentro. Porque no es decisión propia. Y mi plenitud viene de la fidelidad que tenga esa vocación. He vuelto al tema, Daniel. Claro, también lo otro está muy interesante. Bueno, un poquito el último tema a tratar sería esta vocación, pero esta vocación amorosa. Todos tenemos esta vocación al amor. Esta vocación al amor vista en un panorama amplio nada más como enamoramiento, como filia. Y como los tres, como Aeros, filia y Agape, visto en su totalidad. Porque Julián Maríes nos habla de que el ser humano es criatura amorosa. Pero un poquito que nos amplias esta visión de cómo ve, cómo es la visión del ser humano para Julián Maríes. Pero luego, antes de despedirnos, Daniel, volveremos a que me ha dicho, bueno, dejamos apuntado al tema de que, al que, cuando me ha dicho la pirámide de Maslow y todo eso, el que trascendemos, el que no es la autorrealización. No lo dejamos en el tintero, bueno, que tiene que ver con lo amoroso. Bueno, voy a agachar yo, voy a conectarlo yo, lo amoroso. Bueno, efectivamente, para Julián Maríes somos criatura amorosa. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Criatura en cuanto a que no, antes de nacer, bueno, antes de ser engendrados, no existíamos, somos una radical novedad. Y cosa que no pasa, por ejemplo, con las cosas materiales, meramente materiales. Es decir, yo puedo, bueno, esta camisa no existía antes de que la fabricasen de acuerdo, o los hilos. Pero yo puedo rastrear las partículas de donde vinieron, de esta camisa, etc. Es decir, yo podría hacer un seguimiento, si tuviera una técnica ultra desarrollada, de dónde parte esto. Es decir, yo puedo buscar su génesis en la materia del universo, en la piel de algún dinosaurio que tuviera partículas, yo que sé. Pero mi realidad personal, quien soy yo, no deriva de nada anterior, sino que es una radical novedad. En ese sentido, somos criatura. Más allá de que haya un creador o no, dice Julián Maríes, eso ya aparecerá después. Pero lo que me consta es que yo no existía y que llevo un momento en que existo, como persona. Y amorosa en cuanto a, precisamente, que me realizo en mi condición de amar. Entonces, de trascenderme, de no quedarme en mí mismo. Somos unos seres proyectivos, es decir, que nos proyectamos hacia afuera y hacia el futuro. No estamos hechos, no estamos acabados, sino que nos vamos haciendo, pero nos realizamos desarrollándonos, saliendo de nosotros mismos. De una manera, vamos a coger la etimología altruista, derivando hacia el otro, y no egoísta, cerrándonos en nosotros mismos. Entonces, volviendo a lo que decía Víctor Frank y que has dicho tú de que la pirámide de Maslow, que no es la autorrealización, sino trascender. La autotransendencia, sí. Eso es. Entonces, lo que decía en un momento dado, no sé cuándo lo hemos comentado, porque ya llevamos un ratillo. Ortega habla de que nos encontramos viviendo. Y vivir es vivir hacia afuera. El hecho de hacer una introspección y todo eso, eso es un paso posterior. O sea, yo puedo pararme y reflexionar. Pero yo me encuentro ya, el bebé ya está actuando, tiene el entorno, somos seres abiertos hacia afuera. Decía un amuno que si hubiera un solo hombre no habría personas, porque ser persona es tener una relación personal con alguien. Bien. Entonces, efectivamente somos seres abiertos hacia afuera. Y luego podemos detenernos, detener esa actividad y pararnos a reflexionar o hacer una introspección sobre nosotros. Entonces, la primera crítica consistente y firme que se hace a Husser, al pensamiento, lo hace Ortega precisamente, y a poco de publicar sus investigaciones lógicas. Porque Husser, con su metodología de la fenomenología, lo que hace es que, digamos, que busca las esencias de las cosas, sería un poco largo de explicar, pero bueno, abstrayéndola del momento concreto que se hace. Pero pretende que mi propia percepción, digamos, sea posible estudiarla fenomenológicamente. Pero Ortega dice, no, porque yo siempre soy un volcado hacia afuera. No lo estoy explicando muy, pero bueno. Entonces, en el momento en que yo quiero percibir, por ejemplo, mi percepción, lo tengo que hacer desde un acto exterior, luego ese percibir ya no está siendo operativo, ya no es real. Ya es una abstracción porque yo estoy percibiéndolo desde fuera. Y si quiero esa percepción de nuevo, decía Ino, pues quiero, o esa, ahora no me sale la palabra. Ya me vendrá. Bueno, ya me vendrá. Si quiero esa nueva percepción, percibirla, porque tengo que percibirla desde fuera de nuevo. Luego, el acto mismo real de percibir, nunca soy capaz de autocontemplarlo. Bueno, soy un ser abierto, soy un ser abierto hacia afuera. O sea, no puedo encerrarme en mí mismo, no soy una monada. Soy una monada, quizás. Bueno. Y bueno, pues eso. Entonces, realmente somos seres proyectivos, somos seres abiertos hacia los demás y hacia los otros. Y en la medida en que obturamos esa capacidad, nos empobrecemos y nos disminuimos. Y lo que he dicho antes, somos menos, somos menos. No dejamos de ser, porque siempre de alguna manera estamos así, pero somos menos. Bueno, no sé si lo he explicado muy bien porque eso es un poco más complejo, pero básicamente viene a ser esa la idea. Bueno, que sí, efectivamente, que esa autorrealización de uno mismo sin relación, sin ser en vista de los demás y de una manera amorosa, no se puede dar. No se puede dar. Nos realizamos amorosamente y crecemos en la medida en que somos capaces de amar más. Somos más en la medida en que somos capaces de amar más. Víctor Frank, por ejemplo, decía que esta autorrealización, incluso la felicidad, viene como consecuencia de lo que yo hago por el otro, de esta autorrealización. No viene por buscar para mí mismo la felicidad o la autorrealización, sino que viene como consecuencia de cuando yo salgo hacia el otro. También, por ejemplo, se me viene que Aristóteles decía solamente las dioses y las bestias pueden estar solos. Nosotros no somos ni dioses ni bestias. Entonces, nos hacemos y nos construimos en relación con el otro. Y ahí, a través del amor, no una simple relación racional, sino una relación amorosa con el otro. Bueno, y de hecho, más allá de Aristóteles, con el cristianismo llega la revelación que nos dice ya a partir del Nuevo Testamento que Dios es amor y el salto es que Dios es trino. Son tres personas, porque precisamente esa relación de amor tiene que ser trascender de uno mismo. Entonces, en el cristianismo Dios es uno, pero son tres personas, porque es la manera de que puede amar. Y de un acto amoroso luego crea el firmamento, crea los seres vivos y crea todo. Es una creación continua, no es un acto único, fulminante y se queda todo como una foto fija. Y en el caso del ser humano, pues, sigue estando la acción creadora. Pero para el cristianismo, por ejemplo, Dios es amor, pero tiene que ser tres personas. Sí, en definitiva no es un amor propio. No, va más allá de Aristóteles, perdón. Va más allá de Aristóteles en ese sentido. O sea, ¿Dios es único? Sí. Sí, no hay muchos dioses. Pero es tres personas, cosa que se nos escapa. Bueno, luego el cristianismo es como el siguiente paso. Toda esta filosofía griega que absorbió el platanismo y el aristotelismo. Y es una visión centrada en el amor. Ya decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. El cristianismo es algo que se pone en el centro, el amor. Y de ahí, pues, incluso, otra vez un poco regresando a lo que es Occidente, y los derechos humanos no nacen en otra parte, sino en Occidente. Y porque en su historia ha tenido esta visión cristiana, esta visión empieza de los griegos y ha sido una evolución. Y todas estas cosas, que no son poca cosa, están un poco olvidadas, desechadas, por otras visiones que son un poco más individualistas. Estamos regresando más bien a un egoísmo, a un narcisismo, de nada más vete a ti, tu felicidad es lo que importa. Incluso en psicología dicen, pues tienes que amarte, tienes que, tú solito. Sí. Bueno, ahora hay bodas unipersonales, que eso ya es el colmo del absurdo, ¿no? Estos que se casan consigo mismo. Lo veo tan triste, tan trágico, yo de verdad. Mira, te voy a contar una experiencia personal que tuve yo hace unos años. Por cuestiones de trabajo, tenía que ir todas las semanas a un lugar, y me alojaba en un hotel, me pagaba la empresa, y yo estaba en un hotel. Y entonces ya tenía asignado una habitación, conocía a los del hotel, ya, bueno, pues que vamos a entrar a la habitación, lleva todas las semanas a la misma para no complicarme, y yo estaba muy a gusto allí. Hicieron unas reformas en el hotel, y entonces habilitaron dos habitaciones especiales, así, súper VIP, con jacuzzi, con una cama enorme, con lucecitas, ahí todo, bueno. Y las de recepción que me apreciaban mucho y tal, que nos llegamos todas las semanas, tuve así dos años, o sea, que te quiero decir que me dijeron, oye, mira, por el mismo precio que se cobra tu empresa y tal, pues excepcionalmente hemos pedido autorizarse a las jefes y a que vienes todas las semanas para que puedas estar una de estas estancias, una de estas semanas, en una de las habitaciones que habían habilitado y tal, porque lo disfruté yo, encantado, pues fenomenal, oye, yo no había estado en una habitación así, con jacuzzi dentro de la habitación, con una cama enorme y tal. Y de verdad que pensé, o sea, si me vuelven a ofrecer, les digo que no. La sensación de soledad era terrible, porque estaba en un sitio, digamos, bueno, estupendo, con un jacuzzi enorme, pero solo. O sea, entonces, se subrayaba mi sensación de soledad. Yo en mi habitación, en mi pequeña habitación, con el escritorio, con la cama y tal, pues bueno, yo me apañaba, me salía a comprar la cena, me saludaba allí, conocía gente y tal, pero bueno, pero volver a una habitación así y tal, o sea, es que la sensación de soledad, o sea, yo no estaba más realizado por tener más cosas, ¿sabes? Pero en mi soledad, sin poder compartirlas. Al revés, la soledad era mayor. Yo creo que la soledad más terrible es precisamente cuando se nos hace palpable, o sea, esa autorrealización de soledad no se puede dar. Cuando estás en una masa de gente anónima que no conoces y estás solo, es más angustioso todavía que cuando estás por el monte, por lo menos para mí, yo tengo esa sensación. O sea, esa sensación de soledad, para mí es muy angustioso. Hay gente, por ejemplo, que le gusta viajar sola y tal, conocer sitios, me parece muy bien. Pero luego, socializarte en el viaje. Pero si no, yo de verdad lo veo, te puedes hacer a todo, pero no compartir esas experiencias a la gente. Necesitamos comunicar, necesitamos compartir, necesitamos... ¿Cuánta gente, por de repente, no sé, pues acude al médico, acude al banco, acude al comercio y empieza a contar su vida al primero que le quiere escuchar? Porque están solos. Es que es terrible. En Europa, los países nórdicos, que por conseguir esa autonomía, casi como ideal griego, ¿no? De no dependencia, de, pues eso, ¿no? De tener todos los servicios públicos, pero yo solo, no tener el desgaste de la convivencia y tal. Hay mucha gente sola y ahora se están encontrando con unas situaciones terribles de suicidios y de todo. Porque esa soledad continua es horrorosa. Estamos hechos para convivir. Claro, Sartre te muestra su perfil cuando te dice, el infierno es el otro. Hombre, sí, el infierno y el cielo también. O sea, el que no arriesga, no gana. Eso a Gregorio Lurí, yo le he oído comentar, por ejemplo, y está muy bien que dice, mira, el barco, donde más seguro está, es en puerto. Ahí es donde más seguro. Pero no está hecho para estar en puerto. El barco está hecho para navegar. Quiero seguridad, quiero tal, pero estar anclado ahí en el puerto, estar solo, no arriesgar, que sí que te puede ir mal. Bueno, pues tendrás que probar y tal, pero estás tú en el fondo de ti, sientes que estás llamado para algo más, que no para estar solo, para amar. Y ahí te la juegas. Bueno, pues sí, te la juegas. Tienes un nivel de exposición. Pero bueno, estamos hechos para eso. Y si te sale mal, ves que aquello para lo que estabas hecho no ha salido bien, pero sigues sintiendo que estás hecho para eso. Entonces, efectivamente, pues estamos hechos para abrirnos y para amar. Y todos queremos ser amados, todos queremos ser escuchados, y todos queremos, pues bueno. Estamos, mira, me decía un día un poeta al que hice una entrevista que está colgada en el canal, en el panal iba a decir, en el panal es un avispero. Bueno, Guillermo Urbizu, fuera de micrófono y tal, hablando me dice, me dice, escribo poesía para que me quieran. O sea, en el fondo un día se puso a pensar, sí, tienen necesidad de comunicar y tal, y me decía, ¿y grabamos los vídeos? No, porque queremos contar, queremos compartir, pues tú, los temas de psiquiatría, de psicología, la logoterapia y todo. Sí, pero necesitamos sentirnos queridos. Y yo cuelgo los vídeos, pues sí, pues para que la gente darles una pista a la hora de los que están estudiando filosofía y tal. Pero también, en el fondo, necesitamos sentirnos queridos y querer y saber que a alguien le ha venido bien y te dice, oye, me ha venido bien, jo, que bien, o sea, no para estar en nuestra burbuja. Si no, no, ni grabaríamos vídeos, ni haría este poesía, ni pintaría un pintor este cuadro detrás. Sí, es que lo de hoy es una epidemia de soledad. Es terrible. A mí me parece terrible, la soledad me parece terrible. A mí se me viene a la mente ahorita este documental de la teoría sueca del amor. Había en ese documental un hombre rico que se cuelga y hay mucha gente que tiene que haber un programa que vaya a revisar los departamentos porque la gente se mata y ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se dan cuenta de que se han matado. O sea, viven en tanta soledad que hasta eso pasó desapercibido. También recuerdo que había visto que en Inglaterra hicieron un programa para que jóvenes visitaran a adultos mayores porque estaban en una soledad terrible. y siento que eso se está saliendo de las manos definitivamente esta soledad porque mucho es... Y tú tienes que hacer esto, tienes que estudiar mucho en el gimnasio, tú, 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 para ti. Para construirte... A mí me decía... Un sacerdote me decía hace años, que había ido a ver a un anciano que estaba en una residencia y le iban a ver, no sé si los de Harikrishnas o los testigos de Jehová o uno de estos. Y este le dijo... Pero no ves que vienen para sacarte el dinero porque efectivamente le estaban sacando el dinero al anciano y le dijo... Mira, lo sé perfectamente, lo entiendo perfectamente. Y le dije... Pero me vienen a ver. Mis hijos no vienen. O sea, estoy aquí y nadie viene a verme. Pero ellos vienen. O sea, el hombre sabiendo que... Porque si no podemos... O sea, es que es una soledad tan grande que estar dispuesto es que... ¿Qué precio tiene esa compañía? O sea, el hombre ya lo que tenía... ¿Para qué va a querer ser el más rico del cementerio? ¿Para que los hijos que ni le ven y tal? Pues el hombre estaba dispuesto... A ver... Es una forma triste, ¿no? De tener que ganar, digamos, el afecto. Comprar el afecto es lo más triste que hay. Pero es que necesitamos ese afecto también. Necesitamos sentirnos queridos. Y alguien que nos escuche. Y bueno, todos necesitamos. Y ya digo... ¿Se asumen riesgos? Sí. Pero es que el barco que no sale del puerto se pudre ahí. Eso en la Ciudad de la Alegría dice lo que no se da se pierde. Pero es que es verdad. O sea, es que perdemos la vida. La vida... La libertad que no se ejercita... La libertad en el momento en que la ejercitas... Dices... Llevo una renuncia. Si me decido que me voy a vivir a México ya no puedo vivir en España. Y si decido que me voy a vivir a España pues no vivo en México. Sí, efectivamente. Cuando tomas una decisión dejas otras cosas. Pero si no ejercitas la libertad si estoy continuamente queriendo tener todas mis cartas sin echarlas es que va a llegar el último día y no voy a haber vivido. O sea, la libertad solo empeñándola se pone en funcionamiento. Es que es la paradoja de la libertad. Y ahora pretendemos el guardar todas las cartas y no arreglar pero entonces lo perdemos todo. La paradoja es que lo perdemos todo. Si no apostamos en la pérdida segura. Sí, y no hay otra. Por ejemplo, creo que decía, no sé si Ortega o Julián Marías la vida es radical de inseguridad y lo que el hombre se afana hoy es por seguridad por permanecer en este puerto o como si fuéramos aviones que no queremos despegar nada más ahí por la tierra sobre la tierra. Y estamos dispuestos a hipotecar la libertad. O sea, fíjate ahora mismo con vamos, lo estamos viendo con esto de la pandemia esta de Marras o sea, hay un miedo y tal y lógicamente hay que tomar una serie de medidas preventivas o lo que sí quieras pero es que o sea, ya estamos llegando a unos extremos en busca de la seguridad que es que se han saltado todas las derechos civiles se están saltando aquí sobre la marcha o sea, aquí en España porque tal la ciudad en mi ciudad tenemos toque de queda a las 8 a las 8, perdón a las 10 de la noche o sea, toque de queda que si yo no lo había vivido como en una guerra pero es que un martes a las 12 de la noche por ahí no hay gente es que no hay problema con eso pero bueno pero no rechista a nadie porque se ha inoculado el miedo y aquí a tragar a tragar y te ponen así de cortapisas ya digo que yo no digo que no se tomen medidas sanitarias y cuando son sociales hay que tomar ciertas medidas y tal o sea, yo no digo que aquí todo valga pero hay ciertas medidas que dices bueno, pero a ver ¿qué ganamos con esto? no se plantea o sea, en nombre de la seguridad vale todo y bueno en fin y como esto muchas cosas pero bueno es una prueba palpable la gente está dispuesta a que le intervengan mira yo una conversación una persona militar que se había retirado y tal nos habla de un sistema de seguimiento de rastreo que hay que está en España pero en Estados Unidos por supuesto estará y estará por todas partes y lo ha comprado el gobierno de España que le llaman la oreja que ahora mismo como nos tienen nos tienen fichados todo en internet ese sistema rastrea no solo los textos escritos que yo te mande por Whatsapp o que mandemos en un correo sino las conversaciones ya sabemos es verdad que nuestro teléfono nos espía nuestro ordenador nos espía todo nos espía si tú y ahora empezamos a hablar de surf de surf de surf en el teléfono móvil me empezará a llegar publicidad de tablar de windsurf porque el teléfono me está escuchando entonces este sistema le llama a la oreja y rastrea todo y yo decía jo pero y la privacidad entonces otra de las personas de la conversación decía a mí si esto permite desmantelar un comando yihadista me vale que me espíen yo no tengo nada que ocultar y yo digo vamos a ver esa es la lógica o sea en nombre de la seguridad estamos dispuestos a perder la privacidad pues yo de mi ámbito privado tengo todo que ocultar o sea yo no quiero que sepan de mi vida gente que yo no quiero que sepan y quiero que sepan hasta donde yo quiero que sepan yo todo lo contrario yo por supuesto que tengo que ocultar porque quiero tener un ámbito privado que es el ámbito realmente personal que tengo si al final todo es de interés público como las sociedades colectivistas es que ahí está ahí están las tiranías las grandes tiranías en el momento en que el poder público se interesa por todo y todo por tu bien por tu seguridad esto es la claudicación de la libertad y de la persona o sea al final pero lo curioso bueno lo curioso lo que se ha llegado es a que en busca de esa seguridad la gente está dispuesta a renunciar a todo y decía Ortega no recuerdan en qué libro que por ejemplo la Gran Bretaña por lo menos en su época yo creo que aún les queda algo estaban dispuestos a que hubiera mayor número de cierto número de crímenes al año no digo ya cifras extraordinarias que hay momentos que haría falta un estado de recepción yo no digo países que puedan estar en una situación más límite pero un cierto nivel de criminalidad en porte que tuvieran libertades cívicas porque si queremos que no haya vamos a garantizarnos que no hay ni un solo asesinato porque si no va a ser un fracaso claro para que no haya un solo asesinato un solo tráfico de droga y tal tienes que tener controlada toda la población en todo momento minority report que antes de que levantes ya el cuchillo ya te están entrando por la ventana es que tienes que tener cámaras en todos lados es que ese nivel de seguridad comporta una pérdida de libertad o sea en la vida se tienen que asumir ciertos riesgos y es que ahora no estamos dispuestos a asumir riesgos es una locura a mí se me imagina no voy a salir de mi casa para que no corren el riesgo de que no me atropellen quiero cámaras quiero cámaras de seguridad a cada paso cuando entro en el baño cuando tal quiero que me escuchen todas las conversaciones por si alguien y lo gordo es que la gente está dispuesta a eso la gente está dispuesta a eso si están dispuestos a renunciar a su libertad de los esclavos mira yo el caso de Watergate el famoso caso Watergate de Nixon que bueno se sigue haciendo películas pero sería es una niñería o sea si con las redes sociales o sea han entrado vamos han entrado en todo nuestro dormitorio yo tengo aquí un celito como tiene el Zazerwery este como se llama el de Facebook que lo tiene el celito también para que no me mire el ordenador cuando no estoy operativo no quiero estar porque es que la injerencia es total hace poco ha habido cierto escándalo con WhatsApp porque los de WhatsApp querían ya coger la información cruzarla con la de Facebook y hacerlo de su capa un sallo se han echado para atrás ahora porque se han asustado del volcado que ha habido a Telegram de lo que me alegro un montón que la gente por lo menos se haya reaccionado que han percibido que no tragan todo porque Facebook sigue haciendo de la suya yo me salí de Facebook por este tema y dije no no me da la gana no me da la gana y de Telegram o sea y me pasé a Telegram también que es verdad que rápidamente WhatsApp mandó un mensaje diciendo que en Europa que tranquilidad porque aquí hay medidas más proteccionistas pero me parecería insolidario decir no mira aquí no me espían pero a Daniel por ejemplo como está en México sí o cuando yo conecte con Daniel ahí sí que pueden estar haciendo un seguimiento como está en México pues no perdona señor de WhatsApp es que no podéis entrar en esto y si no nos vamos cada vez es más injerencia de transformar todos estos sistemas bueno podríamos hablar de la censura en las redes sociales en YouTube en todo que cada vez esto es lo que era un ámbito de bastante independencia cada vez es más difícil hay que mirar qué palabras decimos hay que mirar cómo titulamos los vídeos ya no cosas de extrema ¿no? de prepara una bomba en tu casa no digo eso pero vamos ya cualquier cosita bueno Daniel esto daría para otro vídeo y nos saldríamos de Víctor Frank sí pero bueno por ahí Víctor Frank también iba advirtiéndonos de que libertad y responsabilidad sí las piedras fundamentales libertad y responsabilidad y no no quiero libertad es decir no quiero responsabilidad que el otro que me vigila se haga responsable eso es y pido cuentas continuamente al Estado ¿por qué el Estado no me ha solucionado esto? tranquilo ¿quieres que te lo solucione? bien voy a coger este ámbito tuyo de libertad y voy a responder yo si tú no respondes ya me encargo yo pero papá Estado está en todo en el momento en que le pedimos continuamente ¿por qué no hace? ¿por qué no hace? vale ¿quieres que yo responda? muy bien ras un trozo menos de libertad y de esto también bien trae para aquí ras cada vez menos cada vez menos pedimos que la respuesta no queremos tener responsabilidad vale pues entonces te van a coger tus ámbitos de libertad desde donde quieras que respondan normal sí incluso se me imagina que si fuera un miedo incluso a la vida un miedo a vivir tanto miedo a mi edad que renuncio a mi libertad así es yo lo estoy viendo ahora con la pandemia es un caso clarísimo de gente que tiene miedo a vivir por seguir viviendo pero si lo importante en un libro yo lo he leído alguna vez no es una creación mía pero es verdad es o sea una novela es el contenido de la novela no que tenga tres mil páginas o sea una vida de 700 años que he estado conectado a aparatos para prolongarla y tal pero sin moverme de mi habitación pues chico igual no es tan interesante como una vida que ha durado 50 años pero yo que sé has hecho mil cosas has sido de todo no sé has vivido has hecho tus proyectos no sé has sacado una vida interesante y hay vidas con un concentrado enorme y que han durado muy poco y hay vidas huecas que han durado por 100 años en una novela en la novela de nuestra vida es que tenga chicha también si lo decía Víctor Frank el sentido de la vida no está en pos de la duración porque puede ser corta pero puede estar llena de sentido y puede ser larga y no tendrá no haber tenido ningún sentido la duración no tiene que ver con el sentido con la pasión con la que lo vivimos pero ahora hay un miedo terrible un miedo terrible y ahí tiene las personas que sacrifican su vida generosamente especialmente porque ven que hay que de eso habla también Ortega un bien mayor o sea solo una vida que vale la pena normalmente es aquella que encuentra un bien mayor que ella misma al que está dispuesta a sacrificarse y tienes gente pues que son auténticos héroes y luego a ver no pretendo yo no soy un héroe quiero decir que si he llegado a esta edad será porque no la he sacrificado tan heróicamente pero por lo menos tener admiración por la gente hay que recuperar a los verdaderos héroes esa gente que está dispuesta a sacrificarse por los demás y por muchas veces buscamos seguridades y bueno los padres yo que soy padre pues también quieres que tus hijas que tengan seguridad pero yo de verdad me gustaría que hicieran una vida mis hijas por ejemplo que valiera la pena o sea una vida que valga la pena si viven mucho pues mejor que mejor yo claro que quiero que vivan pero que vivan una vida interesante que valga la pena que se hace cunda y que las haga felices y hagan felices a los demás yo creo que es la meta principal vamos sí definitivamente definitivamente sí completamente de acuerdo bueno pues sí contratado Daniel estás contratado sí no creo que ahora sí ya tratamos los puntitos que debíamos de tratar llevamos un ratito aquí bueno no sé lo que llevamos llevamos un buen rato Daniel ha sido un placer he estrenado el micrófonito contigo se ve sí se ve iba a grabar un vídeo tengo que grabar un vídeo que tengo ahí pendiente con un libro que me he leído y ya vale pero estaba lo tuyo primero lo tuyo primero y además ha sido un placer para mí muchas gracias muchas gracias y también es para el próximo vídeo tuyo mucho ánimo muchas gracias un saludo porque esto lo vas a colgar en el canal sí pues un saludo a todos los seguidores de Daniel Sin Cuartel y que ha sido un placer uno no estar con Daniel y que es una persona que de estos que aportan o sea de estas personas que aportan y estos canales que aportan o sea que a suscribirse por favor a Daniel Sin Cuartel muchas gracias e igualmente a suscribirse a Polición y Cánfra de los mejores canales de filosofía juntos hasta la derrota final ánimo sí y 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 Gracias por ver el video